De mi todos han hablado, he sufrido y he llorado He perdido y he ganado y solito me levanté Los consejos de mi viejo me han hecho nombre derecho Y solo en Dios he de temer Y si a alguien yo le debo, ella me va a pagarle Del dinero no me aferro, ves como entras y sales Así es la vida, quien lo diría, quien lo diría Si tengo más de un peso, me lo merezco, pues trabajo todo el día Yo soy un bohemio y un galán Y aventurero y yo tengo que aparentar No soy rencoroso si me desean el mal Disfruto mi vida y no la pienso cambiar Oye Cristian Gutiérrez Y si a alguien le debes Jorge Ocampo Échale rico Ay, ay, ay Échale Y si a alguien yo le debo, ella me va a pagarle Del dinero no me aferro Pues como entras y sales Así es la vida, quien lo diría, quien lo diría Si tengo más de un peso, me lo merezco, pues trabajo todo el día Yo soy un bohemio y un galán Y aventurero y no tengo que aparentar No soy rencoroso si me desean el mal Disfruto mi vida y no la pienso cambiar Échale rico Ay, ay, ay ¡Échale!